Esto es Mexican Style Boxing. Boxear. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Boxear y hoy vamos a presentar un producto que está revolucionando la manera de entrenar box. Es un producto increíble que mejora los reflejos de manera sobresaliente. Es bueno para hacer cardio. Ya hay reviews por todos lados. Han vendido un millón de unidades en todo el mundo. Y es apto para todas las edades y todos los niveles. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a los dos emprendedores que son los responsables de esta revolución en la manera de entrenar box. Se dice tal cual es. Henry y Lisa son gente de box porque entre otras cosas son papás de Ryan García. Y hoy nos vienen a platicar de este producto First Reflex o la pera de reflejos. Liza y Henry García. Gracias por aceptar la entrevista. Bienvenidos a la comunidad de boxear. Good morning. My name is Henry García. This is Liza García. And we're part of First Reflex. Y ya tenemos diferentes peras. Tenemos a Mateo. Tenemos el Pro Elite. Y ahora tenemos el Hybrid. Y ese Hybrid es para los profesionales como Canelo, Andy Ries, Oscar, Laudet, Ryan García. En www.fiercereflex.com www.fiercereflex.com Y puedes comprarlo y puedes ver los videos y puedes ver los tres productos que estamos vendiendo. Y díganme algo, si yo compro la First Reflex, la pera de reflejos, ¿en cuánto tiempo me llega a casa? Yo la quiero comprar. ¿Cuándo me llega? ¿Por cuál servicio de paquetería? Sí, si compras la bolsa te llega casi en cinco o seis días. Lo máximo como una semana. Y cuando lo ordenas, depende de qué producto también puede llegar más, you know, dentro de una semana. Depende. Porque ahorita el Hybrid y Pro Elite es muy popular. So, ese sí llega como una semana. Pero llega en UPS. Sí, ok. Estamos UPS. ¿Cuál es la diferencia básica entre cada uno de los tres modelos? Ok, el amateur debut es el primero. Puedes hacer, you know, un niño, una niña o un female o una persona que apenas está empezando. Y de allí puedes crecer para un teenager también, ¿no? Que tiene 13, 14, 15, 16. Pero esta bolsa, el amateur debut, también una persona que es un welterweight puede pegarlo y lo puede pegar muy duro. Ok, eso es perfecto para ellos. Y luego cuando creces un poco más y tienes más experiencia, entonces puedes comprar el Pro Elite que tenemos. El Pro Elite es donde Ryan, Canelo empezaron con el Pro Elite. Y ese Pro Elite es muy, muy difícil. Pero es bueno porque se mueve tanto, tanto, tanto. Pero estuve pensando que, hey, ok, eso está bien. Pero necesito algo más fuerte porque también los heavyweights como Frank Sánchez, Andy Ries, ellos son, you know, heavyweights. Entonces yo enseñé una bolsa que es de Hybrid. Es el más mejor. Pero ese puedes pegar. Una persona que tiene 240 libras puede pegar esa bolsa. Entonces, básicamente, la diferencia es la resistencia, ¿no? Al uso, al uso rudo. Pero los tres productos que tenemos, la calidad es igual. El diseño es casi igual. Ok, todo. El amateur es un poquito más, you know, no. La altura es para 5, 8, you know, y ya, y bajo. Pero los otros, pues, 6, 4, 6, 3, you know. So, you know, so puedes, you know, subirlo o bajarlo, está bien. Pero los tres tienen la calidad. El diseño es igual. Por eso los tres tienen el warranty de seis meses. ¿Y desde cuándo podemos encontrar este producto a la venta? ¿Desde ya? Ahorita ya se está vendiendo. Sí, 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 ya se está vendiendo. Ya estamos en un año, ya. Estamos bien. Empezamos, como se dice, empezamos en julio. Y, you know, desde 2020, ¿sabes? Y, ya estamos muy bien. Estamos viendo mis... Siempre estamos, you know, produciendo estos productos. Estamos bien. Ahora... We are coming up with a YouTube channel. Sí, también. So, we're going to be showing different ways of how to use the bag. So, our first one is with a lady called MidQueen. She did the first workout classes for anyone who wants to use it as a workout tool to help you weight and just get healthier, you know. So, we're excited about our YouTube channel that's going to start showing the workouts of the bag. So, también tenemos lecciones para esta bolsa. Como no es tan fácil a veces, you know, tenemos unas secciones y en el YouTube que vamos a tener para que todos puedan ver, No, que sí puedo hacer eso. Puedes hacer los chas, puedes hacer los tapas, puedes hacer los, you know. Claro, y esquivar. Y esquivar. Y esquivar. Y esquivar. Para mover así como Canelo hizo con Daniel Ocheco. Ya. No, era perfecto. Y por eso Canelo diario, él y Ryan, usan esta bolsa diario. Porque cuando estaba muy joven, Brian, sí había unos productos que ellos tenían algo más o menos así, you know, pero no eran perfectos. Por eso estuve pensando, hey, ¿cómo lo puedo hacer bien? Porque siempre se quebraba, you know, las bolsas de antes. Pero yo en tiempo estuve pensando, hey, ¿lo puedo hacer así o lo puedo hacer? Y cuando un día, cuando hablé de la compañía y les pregunté, hey, necesito esta parte. Ellos me dijeron, hey, pues ya no estamos vendiendo esta bolsa. Ah, no, no, ya no, porque, you know, no sé si era mucho, mucho, mucho problema o lo que sea, pero yo en ese momento, yo digo, ok, si no estás produciendo esta bolsa, entonces yo voy a empezar. Claro. Y aquí empecé, pero si era por, por Ryan y Sean, mi otro hijo. Y así empezó y en años así, me duró como casi tres años para hacerlo perfecto y hoy, hoy en día estamos muy bien. Esto es Mexican Style Boxing. Boxing.